Hola mis hermosas mujeres y muy bienvenidas sean un día más a este tu canal, mi canal, nuestro canal Bueno mis hermosas, el día de hoy estaremos haciendo un video de zapatillas Estas zapatillas yo las he ido comprando poco a poco, como yo ya tenía planeado hacer esto de mi canal de YouTube Me fui haciendo de mis cositas y estas zapatillas, no me acuerdo el precio exacto de ellas porque ya tiene tiempo que las compré Pero si sé que son de menos de $25 y pues me gustaría enseñárselas a ustedes Y para mis hermosas mujeres que ya están suscritas a este canal, no olviden de activar la campanita de notificación Para que cada que yo suba un video, YouTube las notifique Y para esas hermosas mujeres que aún no están suscritas, las invito a que se suscriban para que así puedan formar parte de esta hermosa familia Y bueno mis hermosas, estaremos comenzando con estas zapatillas de aquí Estas zapatillas son marca Liliana, son en color Olive, son 5.5 Son estas zapatillas de aquí, como pueden ver vienen con su bolsita de tela No es la gran cosa pero me gusta porque pues las ayuda para que no se me maltrate Es un verde olivo Viene con su... Y bueno mis hermosas, estas zapatillas me gustaron, me parecieron muy bonitas porque son de un tacón que no es muy alto Me gustaron el tipo de diseño que tienen Como pueden ver me gustó pues esto de aquí, me parecieron muy lindas Me dejaron un poquito marcadas cuando me las medí Pero pues todavía no me las he puesto para un día de salida Pero yo les estaré pues diciendo que tal si están cómodas o no tanto Ya las estarán viendo en el video que les estaré enseñando Gracias por ver el video Y bueno mis hermosas, continuamos con estos que están aquí Son igual que las anteriores pero en color rojo Tienen la misma calidad, las dos están muy bonitas Como pueden ver me dejaron un poco marcada como podrán notar en el video que les estaré mostrando en un momento Pero en si las zapatillas me parecieron muy bonitas Y en las otras se me olvidó mencionarles que las dos vienen con sus tapas extras Por si se les cae la original pues aquí ya tenemos pues unas extras que les podemos poner Como pueden ver ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno mis hermosas, continuamos con estas zapatillas de aquí Estas zapatillas ya me las han visto anteriormente en un video de Arreglate Conmigo Solo las usé para esa ocasión para poder mostrárselas Pero como pueden ver pues están nuevas Son unas zapatillas muy bonitas en color blanco como pueden ver Y no está con ni grande ni chiquito Pero son unas zapatillas muy cómodas Y pues tiene su listón aquí Para que uno la pueda amarrar Y al caminar pues tampoco le cale a uno Pero si las pongo ¡Gracias! Y bueno hermosas continuamos con estas zapatillas de aquí, estas zapatillas son de la misma marca de las dos primeras que les enseñe, son en color negro en tamaño 6.5. Son estas de aquí, como pueden ver pues tienen la misma presentación todas igual, son estas de aquí, vienen de la misma calidad, todas de muy buena calidad y estas me parecen muy cómodas y tienen estos listoncitos de aquí que uno las puede acomodar a su gusto ya sea si las quiere uno pues bajitas o hasta donde les pueda llegar el listón, es esta de aquí. ¿Cómo pueden ver? Gracias. 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 Ya se los estaré mostrando en el video para que puedan ver como lucen. lucen. Gracias. Gracias. para mis hermosas continuamos con otros tenis son estos de aquí son marca fila estos tenis me parecieron pues no muy cómodos pero pues estaban muy económicos pues por eso los agarré son en color negro y son tamaño 6 y. 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 bueno mis hermosas que los últimos zapatos que les estaré mostrando son unos conves son en color negro estos los agarré porque me parecieron perfectos para hacerles unos outfits como aquí en las vegas estables pues uno a veces quiere ir arreglado y pero también cómoda pues estos me parecieron perfectos para yo poder caminar con ellos y no cansarme pero ya les estaré mostrando en un vídeo más adelante como los podemos combinar con una fe para que nos veamos bonitas y cómodas ya los estarán viendo en el vídeo y bueno mis hermosas les cuento que estas no son todas las zapatillas que tengo habrá una segunda parte para que estén pendientes nada más que no les quise poner en un mismo vídeo para no hacerlo tan largo pero estén pendientes ya les estaré grabando esta segunda parte y bueno pues eso sería todo para el vídeo de hoy no olviden de darle manitas arriba si les gustó este vídeo y para esas nuevas personas que están viniendo a este canal les invito a que se suscriban nuevamente para que así puedan formar parte de esta hermosa familia y bueno mis hermosas eso sería todo por el vídeo de hoy a las quiero mucho que dios me las bendiga espero les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo